Para tener audiencia con el alcalde, me ha querido recibir, no me ha querido recibir. Yo soy así. ¿Sabe qué hermano? En la comunidad de Coututo de la zona 18 de noviembre se han derrumbado dos casas, sembradíos, cosechas, todos esos niños afectados. La persona es adulta mayor, hay una persona también de discapacidad. Se ha afectado ese domicilio. Ahora se le ha pedido audiencia. Yo como propietaria he pedido audiencia con el alcalde. He pedido, tengo mi hoja de ruta, he pedido yo como dueña. Pero ahora que es el alcalde, a mí ese día su secretaria, ¿qué me ha dicho? Andaste una nota, una nota para que puedas pedir audiencia. Ese día no me ha recibido la secretaria, su secretaria, la Gaby. ¿Qué le ha dicho a su otra secretaria? Que no, que no puede recibirme. Que el alcalde tiene que agendar. Hasta hoy he esperado su audiencia. ¿Para cuándo va a ser? Porque sabía que estas cosas iban a pasar en la comunidad de Cotuto. ¿Eso sería evitado si es que la alcaldía hubiera hecho esto anticipadamente? Se lo ha invitado a la alcaldía para que venga a ver. Distrito 7, su maquinaria, hasta allá arriba no más lleva. Nunca bajan hasta allá abajo lo que es la maquinaria. ¿Hasta cuándo vamos a soportar? Esa persona herida tiene cinco hijos, tiene niños, tiene... ¿Dónde más vamos a aguantar? Esa zona está bien deshabitada. Distrito 1 nos mandan sus aguas residuas, nos mandan sus escombros. Como van a ver, siempre echan. Ahora está el alcalde, ¿qué le dicen? Que no, no nos quieren recibir, ahí está ustedes mismos, no nos quieren hacer pasar. ¿A qué tienen miedo? Estamos bien indignados, también bien discriminados. Al señor alcalde, al anterior, le hemos pedido audiencia, le hemos venido a rogar aquí. Su secretaria nos dice que el alcalde no está, no hay tiempo, que su agenda está toda ocupada. Va a ser su... Solamente tiene tiempo para marzo y no nos quiere dar la hora y el día para una simple audiencia. Ahora hay heridos, ahora hay casas desrumbadas en nuestra zona. Y ahora el alcalde ni siquiera quiere salir, su secretaria se oculta. Ese señor de la prensa, yo estoy bien indignado, yo estoy bien triste. ¿Cómo esta gente no se va a preocupar por nosotros? Y sin embargo nosotros pagamos nuestros impuestos. Sí, señores periodistas, están bien indignados. Pero yo quiero que el señor alcalde salga, con todo respeto hemos venido, por lo menos a que vea cómo vivimos, cómo están desrumbadas nuestras casas, cómo están nuestros siembradios, cómo está todo perdido. Ese señor periodista, con todo respeto hemos venido. Hemos venido a pedir audiencia. Hemos pedido a venir audiencia y su secretaria, que es la Gaby, no quiere ni mirarnos, se oculta. Quiere todavía una cita más para encontrarse con ella, señor periodista. Nosotros somos achocaleños, tenemos todo el derecho.